¿Se nos elevó? Con fecha 3 de agosto se le leó una nota al señor Luis Machado, entonces presidente de la Liga, donde se le solicita informes sobre el periodo de pases, un informe de tesorería, distintos informes que nunca fueron respondidos, ni por nota ni de ninguna otra forma. Es decir, todo lo que hemos hecho está todo documentado, está todo acá. El periodo de pases que hace alusión el presidente, insólitamente comenzó en marzo, alrededor del 20 de marzo, y se extendió por 3 meses, casi 3 meses y medio, cosa insólita, donde los periodos de pases son de 15 días. Y no por desinformación, porque los clubes le hicieron saber que había que terminar el periodo de pases. Es decir, hubieron, y después viene el tema que el presidente hizo mención, de la inscripción de la selección sub-14, donde ni siquiera había en Río Branco esa categoría. Creo que habían inscritos en total nueve jugadores, entre todos los clubes. Es decir, no daban ni para formar. Y fue inscrita la selección, y eso si no hubiera sido por gestiones hechas por la Confederación y dentro de OFI, le hubiera costado a Río Branco aproximadamente 100.000 pesos de multa. ¿Ustedes consideran que una serie de irregularidades que se vienen llevando a cabo terminan con esta decisión de...? Y un mal relacionamiento con muchos clubes, no voy a decir la totalidad, pero con unos cuantos clubes, un mal relacionamiento que llevó a que no hubiera prácticamente diálogo. Y que cada vez que se hacía un pedido de informe, cada vez que se hacían citaciones para asambleas, que hubieron varias, a partir del 3 de agosto empezamos a movilizarnos, y los clubes citaban una asamblea, lo convocaban al presidente, a los neutrales, íbamos en el horario marcado hasta la plaza de deporte, que es la sede oficial de la liga, y estaba cerrada. Ahí teníamos que dirigirnos a diferentes clubes a reunirnos. Un día en un club, otro día en otro. O sea que se viene arrastrando un mal relacionamiento. Entonces es imposible de esa forma trabajar. Por eso, y fundamentalmente esos motivos, ¿no? Gracias por ver el video.